Buenos días, yo me llamo Santiago, les vengo a presentar mi libro. Es una, es una pero señora del mundo, que tenía cinco hijos. Le daba de comer comida de pelo, no le gustaban. Toda la gente se fue de ese pueblo, nada más que una paloma. La maestra clava y pieza, paloma y la mensajera. Le mandó un mensaje a los vecinos otra vez y regresaron que ya no era mala. Y le rumbó y todo, y para que no saliera, construyó una muralla. La maestra. Muy bien, una p...